Oye, ¿sabes qué? Tú me encantas Los mejores momentos de mi vida son los que vivo contigo Tú eres mi toro, mi reina, mi amante, mi fe, confídate, mi única amiga Todavía recuerdo el momento en que nos conocimos Era una noche azulosa, preciosa, llena de estrellas con brisa y rosas Siempre buscamos el momento para estar los dos solitos Y abrazarnos, dejarnos, mordernos, deliciosamente como lo querían Y hoy confirmo que es verdad, tenemos un divino destino Te convertiste en mi aliada, contigo yo puedo ser real sin esconder nada Quiero Me encanta besarte, sentirte cerca de mí Quiero Me encanta verte sonreír cuando locuras hacemos hoy feliz Quiero Yo estoy pa' ti, corazón, corazón, venga lo que venga Quiero Me encanta verte sonreír, eso me gusta en mí Quiero Me encanta besarte, sentirte cerca de mí Quiero Me encanta verte sonreír cuando locuras hacemos hoy feliz Quiero Yo estoy pa' ti, corazón, corazón, venga lo que venga Quiero Me encanta verte sonreír, eso me gusta en mí Yo tengo eso que estás deseando Seremos cómplices locos y amando Dame lo lento, dame sin miedo Lo que sentimos por siempre lo quiero Te lo que sentimos por siempre Máu da mosquera Máu da mosquera Máu da mosquera Máu da mosquera Música Música